Hola, saludos, bienvenidos a Atenea Tarot. Muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes y que esta bendición se extienda también igualmente a todas y cada una de sus familias. Vamos a comenzar esta lectura, vamos a iniciar con los mensajes importantes que tienen tus arcángeles, tus maestros ascendidos en esta lectura. Vamos a iniciar, vamos a ver qué mensajes importantes necesitas conocer, mensajes importantes que te alertan, que te previenen. Comenzaste con la energía, comienzas con una energía ancestral, tienes energías de tus guías espirituales que te están ayudando a alcanzar metas, cumplir sueños, metas, emociones. Has pasado muchísimo con una persona, has pasado muchísimo sobre todo por haber mantenido una relación estable, has trabajado mucho sobre todo en esta lectura, sobre todo estás trabajando mucho con tu aspecto emocional. Aquí hay una persona que te dio a ti la espalda por el dinero, muy claramente. Y siento que también aquí hay una persona también para otros que vivió de tu dinero, alguien emocionalmente que siento que robó tu alegría. Siento que la energía de esta persona era una persona como narcisista, era una persona que todo lo que le pasaba a esta persona era lo más importante, todo lo que esta persona alcanzaba, todo lo que esta persona vivió también directamente de ti. Siento que había un movimiento que tú tenías que entender que esta relación estaba prácticamente a la deriva, prácticamente ya aquí había una energía de que ya tú nada más podías hacer. Esta es la representación de lo que hablamos de la carta del ocho de copas. Siento que tus guías están entregándote en esta lectura todas las herramientas, te están colocando todas las herramientas para que tú cumplas tus sueños. Y también me dicen las cartas que tú también no puedes permitir que nadie te detraiga de tus metas. Cuidado también con energías de distractores en tu vida, que siento que han estado sobre todo cerca de ti para sacarte algún tipo de provecho. Energías de personas que mientras tú estés ayudando son personas que están bien contigo. Siento que a tus espaldas también estas personas están trabajándote, causándote algún tipo de discordia, difamándote, haciendo algún tipo de energías en tu contra, porque solo la avaricia del dinero está en este momento. Siento que tú estás hacia un proceso de victoria, de éxito, de metas en esta lectura que tú vas a cumplir. Sueños que tus ancestros, que tus guías espirituales, sobre todo tus guías espirituales. También veo esta imagen, me habla muy claramente que tú tienes dentro de tu cuadro espiritual un profeta. Y siento que este profeta me habla de que este profeta camina contigo. Este profeta siento que viene a tu vida, sobre todo a traerte paz. Has pasado una energía que no muchas personas han vivido. Siento que la energía de una persona que tú tuviste muy cercana a tu vida te dejó sin nada. Y sobre todo, para unos me habla muy fuerte material, sí, pero tienes la parte material con lo emocional hasta un punto de mucha desconfianza que puedas tener incluso también en el presente con respecto a una energía futura. Siento que te estás también preparando emocionalmente también para volver a amar, porque siento que esta parte de tu vida ha estado un poco en una energía bastante como de desconfianza, la defensiva, un poco como con mucha incertidumbre también de lo que puedas encontrar a futuro. O personas también que le has tratado nuevamente de conocer para algunos casos, y siempre te has dado cuenta que lo que se acerca a ti es para algún tipo de interés, algo como para ayudar a los demás y luego estas personas te dejan en el vacío. Siento que estás saliendo totalmente de esta energía. Y siento que también me dicen las cartas que a tu vida llegan personas también importantes. Esta carta, la carta de la victoria, llegan personas a tu vida importantes o una persona también en particular que va a ser de tu vida como un poco más fácil. Alguien que en esta lectura siento que tú eres una persona de muchísima oración y tienes el poder también de evitar distractores, personas envidiosas. Siento que también tienes este poder en este momento. Y siento que a tu vida va a llegar una persona importante o varias personas también para otros en algunos casos. Porque siento que en esta lectura, cuando tú te retiras con la carta del retiro emocional, cuando tú te retiras y cuando tú le oras y le pides también al universo alguna ayuda que te dé a través, siento que te escuchan, me dice también esta carta, te escuchan. Y siento que a tu vida, siento que van colocando personas claves, movimientos importantes, contestando tus peticiones de entre los más profundos de tu corazón. Personas que también siento que te han estado también brindando la mano también para otros. Siento que ya han comenzado estas personas a ayudarte. Personas que siento que sabes que vienen de tus oraciones. Sabes que estas son anhelos de tu corazón, necesidades, herramientas que el mundo espiritual también te están dando. Y esto también quiero que lo sepas que te lo dan a través de personas, personas que llegan a tu vida. Momentos claves que cuando te ves sin nada, cuando te sientes en una energía de desolación, hay personas también que te alicientan, que te dan esa energía de cambio, que te alimentan la energía de experimentar una nueva etapa de tu vida, que no te sueltan de la mano solamente para que tú comiences una nueva etapa de tu vida de éxito y victorias. Y también tus guías espirituales escuchan también tus oraciones cuando tú también le pides directamente al universo. Esta recompensa espiritual está para ti. Unos de ustedes siento que están mirando la parte negativa en esta lectura, pero siento que hay algo también que va a ser entregado sobre todo directamente para ti cuando tú oras. Y siento que también en esta lectura siento que tú también has recibido ayuda de tus guías espirituales. Has sentido también la ayuda de tus guías espirituales, esa sanación, ese proceso de llorar en el silencio de tu noche, en el silencio de estar apartado del mundo y solamente conectar con el universo. Siento que estas oraciones son escuchadas. Viene recompensa de todo lo que tú, de la cosecha que tú has creado en esta lectura. Siento que viene recompensa. Siento que para unos estás bien establemente en el plano material o establemente desde el plano de punto de vista económico. Pero para otros siento que la energía emocional todavía eso falta también. Por otra parte, para algunos de sanar. Veo que también tienes planes y proyectos a futuro con la carta de las victorias y el éxito. Muchos de tus pensamientos siento que te dicen en este momento que ya es momento de que tienes que pasar a la acción. Si tienes que pasar a la acción, estás pensando mucho aquellos procesos, aquellos cambios, aquellos proyectos, aquellas decisiones, aquellos cambios físicos para otros, aquellos cambios emocionales para otros, aquellos cambios de trabajo también para otros. En este momento de hacer algún tipo de decisión que para unos te has quedado como en algún tipo de pensamiento. Más de las cartas te invitan a esta acción. Vas a tener éxito en esta planificación. Vas a tener éxito en todo lo que en este momento tú te estés proponiendo. Alcanzar una meta. Salir de una relación emocionalmente que te ha estancado también emocionalmente. Que una persona también que ha preferido también emocionalmente lo material y no lo espiritual. La conexión que tú tenías prefirió la conexión material con el mundo. Prefirió dejarse llevar por algún tipo de victoria falsa. Y siento que la victoria de esta persona no lo logró. Siento que esta persona está como en una energía de estar pasando algún tipo de situaciones. Vamos a ver qué es la situación en particular contigo. Y vamos a ver qué situación en particular es esta persona también que prefirió también los bienes materiales. Y siento que hoy en día esta persona no logró lo que quería. No logró la victoria y el éxito. Siento que aquí hay algo que tiene que ver mucho con tus guías espirituales. Es como una lección de vida. Aquí hay algo que en las cartas vamos a comenzar a entender. Qué de lleno es lo que me quiere decir directamente esta energía. O qué de lleno me quieren hablar tus guías espirituales con respecto a ti. Y con respecto a algo o varias personas también para otros en particular. Aquí yo veo también que tú nuevamente me dices también las cartas. Y esto es porque tus guías espirituales están en proceso de sanación. Pero tú nuevamente vas a volver a amar. Tú nuevamente vas a volver a tener esta energía de victoria. Tú nuevamente vas a conectar con tus emociones. Muchos de ustedes me hablan muy fuertemente de esta carta. Que muchos de ustedes han pasado muchas energías de altos y bajos fuertemente emocionales. Situaciones situaciones donde tú has tratado de vivir o te has tratado de defender de personas que te han estado atacando. Siento que ha sido mejor alejarte de todo este ciclo o de este entorno de personas y comenzar una energía de nuevo. A veces siento que hay unos de ustedes, siento que la misma energía los invade y se le complica mucho salir de algún tipo de situación. También siento que en esta lectura tú vas a volver a amar nuevamente. Pero nuevamente me habla con algo nuevo, no con algo que pasó. Porque siento que lo que pasó destrozó una relación, destrozó tu corazón. Y siento que en este momento es como que vas a salir de soltar el miedo de volverte a amar y ser amado, siento también en esta lectura. Vamos a ver qué mensajes tienen tus arcángeles antes de continuar. Ok, comenzaste con la energía de tres mensajes. El primer mensaje que recibes es balance de tu vida, llega el equilibrio. El arcángel Jeremiel te dice que está haciendo un balance en tu vida, que en este momento toma la decisión de cambiar y solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Viene en esta lectura el mensaje del arcángel Jeremiel y te dice yo aporto los símbolos esotéricos que te van a ayudar a comprender las verdades espirituales. Aquí hay simbologías, siento que energías que van a estar conectando contigo a través de sueños, a través de afirmaciones. Siento que también tienes que afirmar y decretar en este momento que tú eres todo con el universo, que tú eres en esta lectura, tú te amas y eres suficiente. Que en este momento decretas la abundancia, decretas el balance a tu vida, decretas la estabilidad, decretas un nuevo amor, decretas en este momento salir de una relación tóxica, decretas en este momento, que hay un plano espiritual, que nada es casualidad y nada es coincidencia, que todo en esta lectura me habla, que todo ha sido necesario para un proceso y un aprendizaje de tu vida. Muchas veces es como no comprender las cosas que a veces se atraviesan, pero siento que todo esto, aquí hay un plan perfecto y divino que se va a estar manifestando ante ti. Y sobre todo, muchas cosas también que tú has atravesado, de cosas que van a llegar a tu vida, manifestaciones también de cambios que vas a experimentar, que te van a traer victoria, éxito y balance. Te dice el Arcángel Rafael, confíanos a nosotros los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. Esto te dice a ti el Arcángel Rafael. Vamos a conectar. Vamos a ver qué mensaje importante. Comenzaste con la carta de la Emperatriz y tienes la carta de la Fuerza. Tauro, Libra. Leo. Tienes la carta de un As de Oros. Tienes la energía de un Rey de Oros. Tienes la carta del Hierofante. Tienes la carta de un Dos de Copas. Tienes la carta de un Dos de Copas. Tienes la energía de Aries. Energía de Tauro. Fuerte Tauro también en esta lectura. Tienes la energía de Leo. Tauro. Libra. Tienes Pisces también en esta lectura. Tienes también energía de Capricornio también en esta lectura. Yo quiero decirte algo. Yo siento que tú has estado atravesando o como algún tipo de energía a tu alrededor que tú has estado enfrentando como algún tipo de energía de envidia. Comienzas con una energía de enfrentamiento. Comienzas con una energía de alejarte de una persona en particular. De un entorno también me dicen las cartas. De personas que han estado socavando o tratando de cerrarte los caminos a través de muchas formas. Y siento que esto fue a raíz de una ruptura muy dolorosa. De una ruptura que siento que te destruyó o te ha costado mucho tiempo levantarte. Tienes energía de oros. Que siento también que si tú no en esta lectura, si tú no tuvieras la protección ancestral y la protección de tus guías que en este momento te dicen confía en nosotros. Que son en este momento quienes están llevando tu carga. Siento que estas personas hubiesen logrado el cometido. Pero en este momento al mundo espiritual le complace darte a ti las bendiciones. Yo siento que estas personas están yendo de caída. Siento que estas personas, aquí hay una energía en particular que te destrozó mucho la vida. Que me dicen las cartas que no le está yendo bien. Has tenido muchas personas que te han traicionado. También las cartas que te dicen es como que ten cuidado también. Porque también me dicen estas dos cartas. Tú tienes personas a tu alrededor que te envidian. Tú tienes personas en esta lectura al día de hoy, en el aquí y en el ahora. Cuando conectas con este mensaje, tú tienes personas que todavía no han salido de tu vida. Posiblemente tú las has identificado y las estás evadiendo. Pero hay personas que todavía están rodeando también tu vida. Y siento que aquí hay una energía que te ha llegado a traicionar o que te pueden llegar a traicionarte. Por eso siento que tú también estás con una energía de que tú estás a la defensiva. Estás en una energía de estar a la defensiva. Incluso también siento que tú tienes mucha intuición. La intuición que te dan tus arcángeles. Y siento que también tus maestros ascendidos hacen que personas que están muy pendientes de ti. Siento que estás como evadiendo o inteligentemente usando también tu sabiduría. Porque siento que aquí hay algo que tú incluso tú presientes. Me dice, me marca mucho esta carta. Que tú presientes mucho la intuición. Te avisan cuando algo te va a suceder. Cuando es el momento también de actuar. Tienes la carta de la fuerza. Cuando es momento apropiado de actuar. En qué momento, cómo. Siento también en esta carta. Y es como que tú tienes algún tipo de energía instintiva. Que en alguno de los casos puedes incluso también, me dicen las cartas, Que puedes hasta tener algún animal que sea algún tipo de tótem espiritual que tú te acompañe. Algún animal místico. Algún animal que puede ser que lo tengas. Puede ser que no. Que sean animales, ¿verdad? Pero siento que hay, a veces siento que algunos de ustedes, me lo pueden dejar también en comentarios. Pero siento que hay unos de ustedes que también conectan con la naturaleza. O con algún animal en particular. Y esos son guías espirituales. También quiero que lo sepas. Eso lo usan mucho los indígenas. Los chamanes creen mucho en esta energía. Y siento que también estos son energías que también te acompañan dentro de tus ancestros. En esta lectura también te acompañan esta energía. Tienes un linaje. Y este linaje también acompaña con algún tipo de energía. De magia. De algo que siento que también te advierte. Te previene de las cosas también que te vayan también a ocurrir. Cuando es momento también siento como que de hacer algún tipo de acción. También siento que tienes una fuerza muy espiritual, muy grande. Siento que conectas mucho con tu majestuosidad espiritual. Porque comienzas con una energía muy espiritual. Me manifiesta la primera carta que te sale. Es la energía de tus guías espirituales. Conectas mucho con tu naturaleza, con la espiritualidad. Y siento que es para ti muy natural conectar con estas energías. Para otros siento que estás aprendiendo a conectar con estas emociones. Y entendiendo que son alertas. Que situaciones que has estado entendiendo presentimientos. Luego vas comprendiendo que estos presentimientos no eran casualidad. Que era por algo que te estaban anticipando. Te estaban previniendo. Y estas energías también siento que las has estado experimentando. Para unos esto viene de tu niñez. Para unos esto viene de tu nacimiento. Incluso es como que si viniera también de linajes también de personas. Me marcan mucho como si tuvieras mujeres o alguien también en particular. Que siento que esto pasa de familia en familia. O de generación en generación. Estos dones o estos instintos también me dicen las cartas. Quiero decirte que esto es una energía que se manifiesta muy bonita también en tu vida. Pero también siento que aquí hay alguien también que fue una energía muy hostil. Y siento que esta persona está en esta lectura. Está yendo como le está yendo muy mal. Siento que aquí hay una persona que para uno se apartó totalmente de tu vida de una manera muy fría. De no una manera muy hostil. Para otros con la carta del hierofante un quiebre de relación muy, muy doloroso. Involucrado a la familia. Siento que también tú fuiste la persona que saliste más lacerado. O más traicionado. O energía de prácticamente alguien que te quería dejar en la calle. Alguien que se quería ir contra lo tuyo. Alguien que también consideraba que era justo quitarte todo. O siento que uno de ustedes quitaron a esta persona. Las posibilidades de quitarle algo en particular. Y esta persona todavía tiene una energía que lo resiente. Lo resiente mucho. Y también yo veo que en esta energía también me dicen las cartas. Que donde está también esta persona. Quiero decirte algo. La energía de donde está esta persona. Esta persona no se puede ir. Aquí si observamos aquí tiene alguien una llave. Y la llave que tiene en esto me marca que aquí hay personas que dentro de su propio entorno. Tienen a esta persona custodiado. Hombre o mujer. No permiten que esta persona tenga libertad de pensamiento. No permiten que esta persona tenga una energía de libertad. Siento que aquí ahí tiene que ver mucho la estabilidad. El dinero me marca mucho la energía de una familia. Y siento que aquí la carta del rey de oro. Siento que está muy involucrado. Los bienes materiales de alguien. Algo que también siento que está ocurriendo directamente a puerta cerrada. Alguien que también quiere salir de algún lugar. Posiblemente me dicen las cartas. Siento como que aquí hay alguien que quiere salir de algún lugar. Pero tienen a esta persona muy vigilado. Muy, muy, muy vigilado. O muy vigilada. Y siento que tienen a esta persona totalmente en control. Y también me dice también esta carta muy particular. Que posiblemente esta persona esté en algún tipo de desequilibrio. Posiblemente esta persona. Vamos a ver por qué esta persona no puede salir. ¿Por qué esta persona no puede salir? ¿Y por qué esta persona está observando tu energía? ¿Por qué? Comenzaste con la carta de un ocho de oro. ¿Por qué lo están trabajando? ¿Por qué lo están trabajando? Lo están trabajando. Es una... Son dos mujeres. Y quiero decirte algo. Mira. Esta persona le dieron un brebaje. Esta persona está sentado. Pregunto por qué esta persona no se puede ir. Y es porque esta persona tiene el ocho de oro. Energía de trabajos. Tienes energía de cáncer escorpiopisis. Tienes energía de capricornio. También para otros en esta lectura. Pero quiero decirte también que esta persona no se está moviendo. Porque siento que en esta... O a esta persona yo siento que le han hecho algún tipo de ritual. Siento que esta persona está con la energía. Si observamos aquí. Para que esta persona... Siento que esta persona se quiere ir. Pero no entiende por qué no se quiere ir. Tienes la carta de un dos de oros. Tienes la carta de un rey de copas. Y siento que esta persona del rey de copas es una energía que se quiere ir de un lugar. Siento que esta persona está muy, muy, muy observado. Muy observado. En la carta se ve muy claramente que siento que esta persona incluso me dice también en esta carta. Que la energía de la persona en esta lectura que estoy viendo que le han dado en esta persona un brebaje. Esta persona le enterraron la energía en una casa. En la casa donde esta persona no puede salir. Allí está la energía de esta persona. Por eso esta persona no entiende para unos por qué esta persona no está caminando de algún lugar. Por qué esta persona no está saliendo directamente con respecto de una relación, de un entorno. Porque tienes la carta del hierofante. Y mira la carta muy en particular. Personas que están en esta lectura haciendo que esta persona haga que caiga. Que caiga. Y esto me habla muy reflejadamente que esta persona está en una energía de un circuito. Pero esto es un circuito espiritual. Aquí hay una energía de brujería muy fuerte. Esta persona siento que le han hecho algún tipo de ritual. Fotos incluidas, animales muertos incluidos que han anidado esto. Sobre todo esto siento que no es cementerio. Esto está en una casa. Esto está enterrado en la casa. Esto está en la misma casa donde esta persona no puede salir. O siento que energéticamente siento que esta persona para unos como que quiere irse de algún lugar. Y siento que se le olvida el pensamiento. Se le olvida porque se tiene que ir. Se le olvida, se le va el coraje. Se le olvida la energía de por qué. Es como que se le baja el coraje. Se le olvida el por qué. Por qué es que me iba a ir. Y siento que esto es una energía muy fuerte que esta persona ha estado atravesando. Retienen a esta persona con algún tipo de brebaje. Y siento que esto viene preparado de algún ritual. Este ritual me marca mucho estas dos personas. Muy, muy fuerte estas dos personas. Y me lo confirma la carta del dos de oro. Son dos personas que tienen a esta persona en esta energía. Me quiero oír, pero no. Y siento que todo el tiempo está en esta persona consumiendo un brebaje, sentándose en una silla con un rey de copas. Nada está pasando. Todo está muy bien. Y detrás de las espaldas esta persona está haciendo. Incluso pagan también por esto. El ocho de oro paga para que esta persona haga algún tipo de trabajo, para que esta persona no se mueva. Y siento que esta persona está como en una energía como de estar totalmente como no entender. El dos de oro no entiende en este momento. Posiblemente esto puede ser su familia. Posiblemente siento que también me habla muy fuertemente que posiblemente esto pueda ser algún tipo de... Es como una relación. Una relación que esta persona se quiere ir. Me dice la carta del dos de oro. Es que esta persona está como que me quiero oír y no me quiero oír. Pero siento que cada vez que intenta... Mira la carta muy fuerte. Aquí hay alguien que tiene la llave. Tiene la llave y esta persona también quiere salir. Y me dice muy fuertemente que esto está totalmente custodiado. Aquí hay personas que están custodiando y todo esto es interés económico. Aquí hay algo que también no les conviene que esta persona se les aleje. Hay algo que no les conviene que esta persona se les vaya de control. Es lo que siento en esta lectura. Debajo del mazo tienes la carta de un cinco de copas. Tienes la carta de la rueda de la fortuna. Tienes la carta de la sacerdotisa. Aquí hay una mujer. Incluso esta mujer me dice en estas dos cartas que le da de la mano con el haz de copas. Una bruja. Una energía femenina. Para otros puede ser energía masculina. Pero siento que esta misma mujer está en control de algo en particular. Para cambiar también directamente el destino de esta persona. Tienes energías de Aries Leo Sagitario. Tienes la energía de la sacerdotisa. Y le dan constantemente. Si observas es la misma copa que mantiene sentado esta misma persona. Es la misma copa. Yo quiero decirte una cosa más. Me dice también esta carta muy en particular. Que esta persona para unos ha sentido como tratar de moverse directamente con respecto de ti. Esta persona ha pensado para muchos a tratar de moverse. Pero tienes la carta del cinco de copas y la ruedada de la fortuna. Esta persona le cambia mucho el pensamiento. Sobre todo tienes la energía de una mujer sacerdotisa. Está tratando de que esta persona no se les vaya. No camine. Tienes la carta del diablo. Sí. Y mira la carta muy en particular. Sí. La energía de persona. La carta de la torre. Tienes energía fuerte de Capricornio. Tienes energía de Aries. Tauro. Escorpio. Con la carta de la torre. Y esta persona me marca mucho familia. Y me marca mucho una relación. Esta persona te extraña. Esta persona quisiera volver contigo. Y no entiende por qué no se puede mover. Para uno siento que ya de tu vida siento que está la torre. Tú sabías que para uno. Yo siento que tú sabes que esta persona le están haciendo esto. En esta lectura yo siento que tú. Para uno me lo puedes escribir en comentarios. Me lo puedes dejar en comentarios. Porque yo siento que en esta lectura tú sabes muy fuertemente. Que la torre en este momento sabes el por qué. Pero no pudiste hacer nada tampoco. Y siento que lo sabes. Tú sabes que es por un brebaje. Tú sabes que tienen a esta persona totalmente atado. Y te quiero decir algo más. Esta carta me habla muy en particular de que el árbol. Hay un árbol. Posiblemente esto está desde la casa. Posiblemente esta misma persona. Siento que el árbol lo representa directamente también la misma familia. Pero siento que donde está este trabajo. No es en otro lugar que no sea en la misma casa. De la persona. Siento que también en esta energía me hablan muy fuertemente. Siento que todo lo que tú has estado también sufriendo con la carta del cuatro de copas. Siento que te han hecho muchísimo daño. Todo lo que tú has sufrido. Todas las mentiras que esta persona también en un momento dado te dijo. Tienes la carta también de la carta muy fuerte del diablo. Te hicieron muchísimo daño. Has sufrido sobre todo este entorno. O esta persona siento que te dijo muchas mentiras. Mentiras, traiciones, una persona que te decía que iba a cambiar. Pero siento que la persona con la que estabas era una energía que te mentía constantemente. Y necesariamente para otros. Y siento que la energía también de esta persona era una energía que no paraba de ser algún tipo de adicciones o infidelidades. Algún tipo de promesas que te hacían que nuevamente caías la energía de la torre. Caías nuevamente en los engaños con la carta de la torre y el diablo. Caías nuevamente en los engaños. En las oportunidades, en el dinero que esta persona decía que tenía. En las actitudes que esta persona decía que iba a cambiar. En las promesas que te decía. Promesas que siento que cuando esta persona te daba la espalda. O siento que energéticamente siempre esta persona tenía algún tipo de oportunidades. Que esta persona no aprendió nunca. Decirle que no. Oportunidades por el dinero. Oportunidades por placeres. Oportunidades de muchas formas. Y siento que esta persona también ha tenido como una energía de como de bastante tristeza. Para uno siento que la energía de esta persona con la carta de la rueda de la fortuna. La vida de esta persona ha cambiado. Quiero que quiero que lo sepa. Siento que esta persona ha estado en una energía de mucha atadura con su propia familia. O en un lugar donde esta persona siento que no quiere estar. También siento que esta persona para uno me dicen las cartas que esta persona ha estado atravesando muchos problemas. Y todo esto es karma. Todo lo que esta persona ha estado enfrentando. Te puedo decir que esta persona incluso cuando en este momento de su vida está en un proceso ahora mismo del diablo. De torres que tiene que salir. Siento que se acuerda mucho de palabras que tú le dijiste. De promesas también que tú le dijiste que si se iba de tu vida no ibas a volver. La carta de la torre. Y esta persona lo sabe. Y esta persona a pesar de todo eso. Esta persona siento que no le importa. Siento que en esta lectura para uno de ustedes no le importa que tú le dijeras que no. Siento que esta persona nuevamente va a tratar de volverte a buscar. Y siento que esto me habla muy fuertemente que es porque esta persona quiere buscar o quiere buscar entender qué es lo que pasa. Qué es lo que no le permite acercarse a ti. Una energía sobre todo del rayo, complicaciones, problemas. Cada vez que esta persona se quiere ir es como una energía de que le pasan muchas cosas. Siento que también tú lo viviste cuando trataste de salir de esta relación. Comenzaste a pasar. Te pasaron muchísimas cosas con esta persona. A raíz de salir de también de esta energía. Personas también que te estaban sobre todo levantando algún tipo de energía de brujerías. O también directamente que siento que tú tomaste también la energía de esta persona. Porque tienes la carta de la energía de un dos de copas. Tú tomaste también la energía de esta persona. Siento que también otros de ustedes te escapaste también con esta persona. Hiciste locuras también por esta persona con la carta del diablo. Hiciste locuras por esta persona para vivir este sueño que esta persona te estaba dando. Sueño que luego entendiste que no. Luego entendiste que este sueño era con una energía de una persona que nunca entendiste o nunca terminaste de comprender cómo esta persona llegó a tu vida. Todas las promesas. Todo lo que tú viviste. Todo lo que también te restó. Te quitó. De muchas formas. Emocional, económica. Tiempo de tu vida. Tiempo que energéticamente siento que sentiste en un momento dado que malgastaste hasta cuatro de copas, dos de copas. Malgastaste el tiempo con una persona que te dejó incluso en la nada. Posiblemente te fuiste con esta persona a vivir una locura. Una locura que fue en un sitio desolado. Luego buscaste ayuda. O siento que la torre llegó directamente en el momento inoportuno. Cuando lo diste todo por esta persona, entra la torre a tu vida. Y siento que esto fue peor. Esto fue a raíz de varias personas. Que te querían fuera. Te querían fuera de esta persona. Y me dicen las cartas que esta persona ahora mismo quisiera volver contigo. Pero siento que esta persona no entiende por qué no se puede ir. En algunos de los casos es tan simple como que a esta persona la agobian tres personas. La agobian, lo velan, lo vigilan o la vigilan constantemente con el tres de copas. Tienes la carta de un diez de espadas. Esta persona está lleno de brujería. Totalmente. Y sobre todo una brujería detrás de la otra para que no se vaya. Incluso el campo energético de esta persona es un campo energético que se siente la energía de la mala vibra que tiene esta persona. Si tú estuvieras directamente cerca. La energía posiblemente me marca una casa. Posiblemente esta persona vive en un edificio. Siento que tienes la carta del diez de basto. Esta persona está en karma. Yo siento que en alguno de los casos tienes la carta de la reina de espada. Ambos lo trabajaron, pero esta persona lo trabajaron más. Y son varias personas. La carta de la muerte y la justicia, el ángel y el juicio y el carro. Para ti vienen cosas muy grandes e importantes en tu vida. Siento que para uno tu vida va a cambiar de la noche a la mañana y no vas a entender ni cómo pasó de tan rápido. De pasar de una energía, de estar en este momento pasando algún tipo de tristezas, algún tipo de desolaciones. Siento que el juicio está reclamando en este momento tu justicia divina. Y esta justicia divina de estar en una energía así, siento que vas a estar caminando con una energía de éxito. En alguno de los casos yo siento que también aquí hay una energía también me marca muy fuertemente. Que tú te tuviste que alejar de alguna energía de un hijo o de una hija. Porque siento que aquí en esta energía de esta persona, siento que aquí tu hijo o tu hija tuviste que alejarte. Porque la persona con la que se casó, sea hombre o sea mujer, es una persona que hoy en día le está dando una mala vida. Es hoy en día donde esta misma persona no te quiere cerca porque no quiere que tú te enteres de la manipulación y el control que tiene con tu hijo o con tu hija. Si tienes nietos tampoco los puedes ver. Incluso tú tampoco quieres a esta persona tampoco en tu casa. La reina de espadas, no, tú no quieres a esta persona en tu casa. Porque te alejó también de todo. Incluso te puedo decir que esta misma persona quisiera también que tú te murieras porque esta persona no tiene nada y ya se me imagina viviendo de las cosas que tiene tu hijo o tu hija. También quiero decirte una cosa en particular. Esta persona también fue una energía como muy hermética. No le permite también, no le permite que en este momento esta persona sepa la verdad de que le está haciendo, te están haciendo brujería a ti y tu hijo o tu hija desconocen que esta persona está haciendo esta energía también en tu contra. Posiblemente tú has tenido algún tipo de enfrentamientos, algún tipo de energía de enfrentamientos directamente con esta misma persona de la cual siento que tú te has alejado. Incluso no quieres a esta persona tampoco cerca de tu casa o cerca de tu energía porque siento que sientes algún tipo de energía de mala vibra. También quiero decirte que esta misma persona cuando salía de la casa de tu hijo o de tu hija no iba para el lugar donde decía, iba a trabajarte, iba a hacerte algún tipo de energía de magia negra. Pero el juicio está llegando, el juicio está llegando directamente con respecto de estos trabajos. También quiero decirte que en esta lectura siento que esta persona también se ha ido a buscar algún tipo de consulta. La persona que yo veo posiblemente esta persona está buscando consejos espirituales o algún tipo de consulta que esta persona está entendiendo con la carta del nueve de espadas lo que ha estado también pasando. Para otros siento que esta persona siento que está enfrentando algún tipo de batalla con respecto con este entorno. Como que esta persona siento que se ha dado cuenta, posiblemente en una consulta se ha dado cuenta, pero la energía de estas personas están en este momento levantándose en contra de que esta persona lo entienda. Incluso posiblemente ponen a esta persona como que no, esta es una energía de locura, que eso son cosas que no le debes de creer. Siento que están buscando diferentes alternativas, como que todo eso son cosas que no son ciertas, que esas cosas no existen. Todo esto que es como para perturbar que esta persona no entienda lo que está pasándole y siento que esta persona fue a una energía de algún tipo de consulta. Y siento que también me dicen las cartas que la energía de esta persona también supo todo el sufrimiento también que tú has pasado. Tienes la carta de la muerte, tienes la carta de la justicia y siento que es una energía de comunicaciones. A mí me dicen las cartas que siento que sabe que en este momento todas las lágrimas, me dicen estas dos cartas, todas las lágrimas que tú has sufrido o tú has pasado, siento que esta persona sabe con esta energía de ir a entender lo que le ocurre. Incluso esta persona también fue a algún tipo de lugar a consultarse muy fuertemente, a entender. Incluso esta persona tiene una energía de mucho atraso, esta persona tiene muchos problemas, nada de esta persona le está saliendo bien y todo esto es a consecuencia de los amarres. Tiene muy entretenido a esta persona con muchos problemas de deudas, de gastos, de muchas energías que esta persona. Me dicen también estas cartas que sabe en este momento que tú has llorado, que tú has de remar. Es como una energía de muchas lágrimas. Mira la carta, tú tienes una muerte, tienes un nueve de espadas, muchas lágrimas también que tú has derramado. Siento también que me dicen estas cartas que es como que tú has sufrido tus lágrimas. También siento en este momento lo que esta persona está enfrentando. Aquí hay una energía de un juicio, algo que siento que esta misma persona destruyó también tu corazón y siento que esta persona las está apagando, las está apagando con su propio entorno. Incluso, te puedo decir algo más. Esta persona está apagándolas en este momento y siento que lo está apagando con las mismas personas con las que decidió. El karma de esta persona es que van a llevar a esta persona a la ruina. Y por eso es que esta persona está viviendo lo que está viviendo, enfrentando lo que está enfrentando, procesos de muerte. Y esto viene a consecuencia de todas las lágrimas que tú en esta lectura soltaste, estás sanando. Y esto es karma, que esta persona también está apagando una deuda también muy grande de karma. Tienes juicio, tienes justicia, tienes muerte. Siento que aquí hay una persona que también comunicó también algún tipo de energía sobre ti, tu nombre. Siento que también me hablan también las cartas del juicio, que tú y esta persona siento que tú estás sanando de una persona que viene de tu vida pasada. Esta persona te lleva buscando para unos, siento que de vidas pasadas, como que trata esta persona de volver a conectar en esta vida. Y siento que en este momento hay un ciclo que tú estás cerrando, maestros espirituales que también se están manifestando para que tú termines ya este ciclo con esta misma persona, que de diferentes formas ha venido a tu vida a cerrarte los caminos, a destruir también tus oportunidades. Siento también en este momento que aquí es como una energía de independencia, la muerte, la justicia, el carro, energía de cáncer, energía de Aries Leo Sagitario, Libra, Scorpio Sagitario, con la carta de la templanza, tú vas a salir sobre todo hacia adelante. Y quiero decirte que en este momento viene para tu vida independencia mucha más estabilidad si ya tú la tienes. Siento que en este momento tú estás sanando o destruyendo cadenas espirituales en esta lectura con la carta de la muerte, que siento que aquí hay una energía de libertad o de liberación. Con la carta de la muerte, el juicio, Libra, con la carta de la justicia, tus guías espirituales te están haciendo en esta lectura justicia. En este momento siento que también incluso tus manos me dicen también las cartas. Las manos tuyas con la carta de la templanza, tú tienes poderes de sanación. Unos de ustedes lo saben, otros de ustedes lo desconocen. Siento que aquí hay una energía muy fuerte que está muy apegado a tu vida. Y siento que aquí hay una energía de un vínculo también que termina hacia el fin con la carta de la muerte. Siento que tú cierras ya un círculo, un ciclo, un círculo de personas que también terminan de salir de tu vida. Un ciclo doloroso que también termina de salir de tu vida. Una etapa emocional de tu vida que cierra ciclo también en este momento para la sanación, para la etapa de tu vida, para volver a amar y sentirse amado. Siento muy fuertemente estas dos cartas. Siento que tus manos también tienen mucho poder. Percibes la energía, tienes energía sanadora. Una energía que incluso la sanación de la muerte, después de esto, en este momento, tú te estás sanando. Muchos de ustedes se están sanando a sí mismos con esta ayuda, con esta guía espiritual. Percibes también personas que se vuelven en tu contra. También siento con la carta de la muerte, percibes tus enemigos. Y siento que tú mantienes en este momento, has aprendido a mantener el equilibrio que estas personas han tratado de desequilibrar. Tienes la templanza, la justicia. Han tratado de desequilibrarte. Personas que te levantan la espada. Personas muy hipócritas que te has tenido que preferir el exilio o alejarte. Incluso tú presientes también las personas de energías negativas. Personas que siento que te han querido ver mal, te hacen sentir mal. Siento que tú te estás alejando, pero alejándote con sabiduría. Y en este proceso siento que estás conectando con tu propia energía. Has activado la carta del don de la sanación, de los cambios, de la transmutación. De en este momento sanar todo lo triste, pero en este momento quedarte con la sabiduría, el aprendizaje. Para seguir caminando, porque tienes la carta del carro. Para tú seguir caminando. Siento que también me dicen en estas cartas que también tú te alejaste de personas también que te hacían sentir mal. Que no te permitían sanar. Que todo el tiempo estaban con una crítica o siempre buscando el lado negativo tuyo. Que no te permitían avanzar sus comentarios, su falta de ánimo, su desánimo. Incluso su envidia también para otros. El juicio está tocando la puerta también de estas personas. Siento que para otros me hablan muy fuertemente que tú tienes también el don de la canalización. O de la conexión directamente con tus ángeles. Tiento muy fuertemente en esta lectura. Tienes el don de la sanación. También quiero decirte algo. Siento que esta persona, y lo voy a decir en esta lectura. Pero yo siento que esta persona tenía que pasar por esto. Y siento que la energía de las personas que tienen a su alrededor son las mismas personas. Cinco de bastos y el juicio. Las mismas personas que prefirió quedarse son las mismas personas que van a llevar a esta persona a la ruina económica totalmente. Y esto es parte del karma. Siento que así es como esta persona lo ha estado pagando. Y siento que hacia esto es que siento que el karma está dirigiendo también a esta misma persona. Esta persona ahora mismo para uno siento que es consciente que le dijeron que esta persona ha tenido algún tipo de trabajos energéticos. Pero siento también que muchas de estas personas todavía siguen con la confusión de alguien en particular que le sigue diciendo que esta persona que son es cierto. Hay muchas artimañas, brebajes, trabajos energéticos que siento que esta persona todavía le falta mucha liberación. Y mientras esta liberación no salga, siento que el juicio va a estar reclamando a esta persona todo lo que esta persona también te hizo sufrir directamente a ti. Vamos a ver qué mensajes angelicales para tu lectura. Mira la carta que te sale. Tienes el arcángel Jofiel. ¿Y qué te dice el arcángel Jofiel? Liberación. Llega a tu vida liberación. Mira la carta. Y siento que eso es lo que está llegando a tu vida. Esto es juicio lo que esta persona. Por eso tienes la carta. Tú cierras con la carta de la energía de un carro. Vamos a ver otro mensaje más. Tienes la carta del arcángel Gabriel. Mira la carta que te llega. Te dije que para tu vida iba a venir una energía nueva. Te dije que en esta lectura te dije que ibas a volver a amar. Ibas a sentirte amado. Tienes la carta de San Dalfonte. Dice viene amor. Tienes la carta del arcángel Gabriel. Viene la inspiración. Nuevamente te vas a sentir con la energía de volver a amar. De renacer. De conectar con tus emociones. De conectar con todo en este momento. Oportunidades que llegan a tu vida de éxito. Y solamente me dicen las cartas que esto es porque el juicio espiritual en este momento te está entregando todo lo positivo directamente para ti. Liberación, amor y sobre todo inspiración es lo que llega directamente a tu vida. Esta persona está en una energía de oscuridad y siento que esta es la forma que el juicio en este momento está enfrentando todos los desafíos de esta persona. Esta es tu lectura. Bendiciones. Namaste.